¡Presente, profe! ¡Mi clase, mi parche! Esto es Generación TRO Chicos de mi clase, mi parche, bienvenidos a un programa más, un capítulo de Ciencias Naturales Vamos a hablar hoy de ecosistemas, usted va a estar muy pendiente de la pantalla del Canal TRO porque viene un científico loco, loco de conocimiento a enseñarnos en la clase de hoy Por supuesto, contarles que este espacio es una estrategia educativa diseñada por la Gobernación de Santander Nuestro gobernador Mauricio Aguilar, quien pensó en algún momento cómo hacer que la educación llegara a todos los rincones de los hogares colombianos Además de eso, saludar de una manera muy especial a las personas que se conectan a través de los medios comunitarios que nos escuchan a diario y que nos sintonizan todas nuestras clases de las áreas del conocimiento Por supuesto, con esta bienvenida, yo quiero que usted inicie en este programa que se llama Mi Clase, mi parche Y les dije que teníamos un científico loco, loco de mucho conocimiento que viene a enseñarnos el día de hoy ¿Ustedes quieren saber de quién se trata? Pues yo lo voy a saludar porque está acá en nuestro set y está Mr. Frank, ¿qué está haciendo Mr. Frank? Dicen que no hay perfil, mucho gusto, yo me presento Ah, sí, preséntese, hágale ¿Cómo es? Mr. Frank, licenciado en ciencias de las ciencias más básicas del mundo Profesor de la Universidad de Michigan Ah, usted estudió en Michigan Sí, 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 Michigan Y presenta así Así se ve bonito el parche Así se ve bonito, bienvenido Mr. Frank a Mi Clase, mi parche Y por supuesto, todos los estudiantes, los jóvenes que están conectados El día de hoy, yo quiero contarles que tenemos unos secretos unos tips para que ustedes saquen un buen resultado en las pruebas a ver ¿Verdad en vivo o si se la...? Chicos, mi nombre es Cristian Pérez Y en los secretos del Profesor vamos a analizar la prueba de saber ciencias naturales en una reacción química Para que se genere una reacción química necesitamos los reactivos que son los que se encuentran antes de la flecha y los productos En nuestro ejemplo, los reactivos son los que se encuentran acá 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno Me fabrican el producto que son 2 moles de agua En este caso, los números pequeñitos hacen referencia a los átomos y los números grandes encerrados en azul a las moles Si preguntáramos, ¿quiénes son los reactivos en este caso? Fácilmente nos damos cuenta que es el hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso Profe, Mr. Frank, vamos a empezar con nuestro primer segmento que son los chicos de sexto y séptimo bachillerato Vamos a hablarles de ecosistemas ¿Usted sabe qué es ecosistema? Pero antes de adecúese para mi clase Ah, me tengo que volver científico En mi clase no se puede entrar así como así ¿Tengo que traer la bata? Sí, a la próxima, yo le voy a prestar esta Entonces, en todas las clases de química y física hay bata para que ustedes también allá en su casa empiecen a buscar su bata se la vayan colocando envíen una fotito acá a nuestro programa y nos digan desde qué parte de Colombia nos están viendo, ¿cierto? Eso, muy bien Listo Con los chicos de sexto y séptimo vamos a hablar de ecosistemas Muy bien Ajá, ¿y usted sabe qué es ecosistema? Sí, tiene que saber Bueno, la palabra ecosistema tiene un origen Ajá Este origen lo tienen, mis queridos jóvenes lo tienen dos personajes importantísimos Aquí los tenemos O sea, hay dos creadores para que esto surja, ¿sí? Como que le dieron la iniciativa a esta palabra ecosistema Ok, entonces tenemos que en ecosistema pues es una unidad natural que se divide en dos factores factores bióticos y abióticos Bióticos y abióticos, sí señor Sí Los seres bióticos, ya lo decíamos, son los seres vivos esto es como un recuento de lo que ya han hablado ustedes y los seres abióticos es como el medio físico donde viven estos seres Como por ejemplo Las piedras El sol Todo aquello donde ellos viven, el entorno donde ellos están Ok, ok, mister Y entonces, ¿quién creó ecosistemas? ¿De dónde surge esta palabra? Dos colegazos míos Ah, usted, sí Usted estuvo con ellos, ¿sí? No, digo que son colegas porque también son científicos Ah, claro De hecho ellos vivieron acerca del año 1930, más o menos como por ese lado Uf, hace muchísimo Usted tiene sus años, ¿no? No, no, no No, digo que son colegas porque es que fueron maestros de maestros Roy Clafan y Sir Arthur Tansley ¿Sí? Son botánicos Son botánicos Son aquellos que trataron Ellos se fueron, empezaron como a estudiar todo esto y a elaborar esta palabra que se llama hoy ecosistema Muy bien ¿Cierto? Ellos empezaron a divisar desde un tronco hasta la biosfera ¿Qué era lo que pasaba? Les dio curiosidad, así como a mí A mí a veces me da curiosidad y empiezo a indagar y a estudiar y a, de pronto, a comerme un poco más de saberes O sea que ellos empezaron a investigar acerca de Oiga, todo lo que nos rodea hace parte de algo Y le pusieron un nombre Y en este caso fue ecosistema ¿Sí? Ecosistema, muy bien Ellos fueron como los originarios de esta palabra ya como tal Los historiadores, los inventores Sí, de pronto, como los creadores Sí, podemos decir Bueno, y usted ahorita decía un poquito acerca de los factores bióticos y abióticos y decía que los abióticos son el medio físico O sea que quiere decir que lo que nos rodea en este momento en el set hace parte de esos factores Por ejemplo, la mesa O realmente son como cosas más naturales Como el sol, la luna, estrellas Pudiéramos decir que sí Si lo hablamos de un ambiente natural ¿Sí? ¿Cierto? Uy, ahorita hablábamos de natural y artificial ¿Qué están hablando? En presente, profe ¿Sí? O sea, están... Me noto Pero, es que usted, ¿dónde estaba? No, yo estaba en presente, profe ¿Dónde estaba usted? ¿Usted no presta atención o la...? No, sí, yo estaba prestando atención Es que, bueno, mis queridos jóvenes El set de presente, profe, queda a dos cuadras de aquí Y el de mi clase Usted se vino Sí Entonces, yo me vine trotando Por eso Ronnie no estaba bien Hablamos de lo artificial y lo natural ¿Cierto? Sí En este caso, pues el set que tenemos acá ¿Es muy qué? Es muy artificial Muy artificial, ¿cierto? Sí Es eso Si pudiéramos decir que la mesa puede ser, en este ambiente artificial Puede ser ese abiótico Bueno, ese igual, no tiene vida Pero... Ah, ok Ahora vayamos de pronto como a un bosque Como algo más natural Hablemos de animales, de leopardos De todo lo que hay en un bosque, puede ser Bueno, mire En este ecosistema natural Sí Los identificamos muy fácil Porque ya dijimos que qué Que los bióticos eran los que qué Los físicos Los seres vivos Vida, ¿cierto? Y los abióticos Los físicos Los físicos, o sea, el entorno Son objetos que no tienen vida Bueno, pero tienen que ser un complemento Para que funcione como ecosistema En ese ecosistema natural En ese bosque que me decías ¿Cierto? Los animales Son qué? Seres Vivos Bióticos Bióticos Muy bien Las rocas, ¿qué serían? Abióticos Muy bien El pasto, ¿qué sería? También sería abiótico Vivo, perdón Sí, es eso Muy bien Entonces estos pueden ser ejemplos muy, pero muy claros Sí Tienen que, para que existan ¿Cierto? Ellos tienen que complementarse el uno con el Con el otro Con el otro O sea, quiere decir que la fauna Todo lo que tiene que ver con cultivo Los bosques de pino Todo eso tiene que complementarse Porque hay factores vivos Que serían abióticos Y factores físicos Que serían abióticos Es eso Muy bien Ahí está Ok, entonces los chicos allá en la casa Van a estar apuntando en su cuaderno de ciencias naturales Para que obviamente Esto sea mucho más sencillo Aprender acerca de estos factores Bueno, tenemos una especificación Sí Algo muy claro Vamos a ver, algo puntual Dentro de los ecosistemas Tenemos una serie de clasificación Muy bien De una serie de clasificación Como por ejemplo los pinos ¿Cierto? Los pastizales O sea, entonces todo esto hace parte de nuestro ecosistema Son especificaciones muy puntuales Ok, muy bien profe Entonces yo creo que los chicos allá en su cuaderno de ciencias naturales Pues están apuntando el concepto de ecosistemas Que es todo lo que nos rodea Y se divide entre físico y seres vivos Es la unidad natural Pues en este caso de seres abióticos y bióticos ¿Cierto? ¿Qué es el ecosistema? Lo acabaste de decir claritico Ahí dije el concepto Es eso Es la unidad natural en la que ¿Qué? Coexisten ¿Qué? Seres vivos y seres físicos Exacto Abióticos y bióticos Bióticos y abióticos Mis queridos jóvenes Ecosistema Apunten en sus cuadernos Es que nuevamente Unidad natural Es la unidad natural Donde coexisten los seres Bióticos y abióticos Pare de contar Muy bien Muy sencillo para que ustedes lo apunten Y por supuesto los chicos de sexto y séptimo bachillerato Van a estar muy atentos durante la clase de ciencias naturales Porque vamos a seguir tratando acerca de ecosistemas Recuerde que esto es una estrategia educativa Diseñada por el gobernador de Santander Mauricio Aguilar Y la gobernación del departamento Quien hace que la educación llegue a todos los rincones Y a los jóvenes de Colombia Tenemos una tarea para los chicos de sexto y séptimo bachillerato Profe Facilita porque me gustan las tareas fáciles Para que los chinos las cojan así Las agarren así Eso Muy bien Mis queridos jóvenes Van a observar en su entorno Y van a dibujar Qué ecosistema existe allí Sí ¿Cierto? Entonces van a dibujar ese Especialmente para los chicos de la zona rural Que tienen mucho ecosistema La tienen súper fácil Porque luego van a señalar Los factores bióticos y abióticos Que se presentan ahí Ok Muy sencillo para que ustedes Los jóvenes de sexto y séptimo Y los que viven de pronto en una finca O que viven a las afueras de la ciudad En una vereda Pues les va a quedar mucho más fácil Es simplemente identificar estos dos factores Y dibujarlo de una manera muy chévere Muy didáctica En su cuaderno de ciencias naturales Nosotros vamos a continuar con nuestro parche educativo Pero primero vamos a una pequeña pausa de comerciales Y ya regresamos en un momento Para que usted envíe su fotografía Con la bata Se lo ponga con su parche de amigos Su parche del barrio Y la envíe a través de nuestro WhatsApp 317-5169-370 Ya regresamos con mi clase Mi parche Acá me estaba tomando un selfie Y le estaba pues obviamente enviándola acá A nuestro programa 317-5169-370 Esa es nuestra línea de WhatsApp Para que usted se tome un selfie Y la envíe con su parche de amigos En la clase de ciencias naturales Y continuemos aquí parchando Tenemos una llamada de un televidente Que quiere contarnos Qué le parece nuestro programa del día de hoy Si lo está disfrutando Y yo lo saludo diciéndole Que está en mi clase Mi parche ¿Qué tal Keiner? ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿Qué tal la clase de ciencias naturales? Bien Aquí viendo los factores agióticos y los bióticos Uy, está muy atento ¿Y con quién está en su casa viendo el programa? Aquí con todo el parche de la familia Me gusta saludarlo Keiner quiere enviarle un saludo a alguien Contarnos algo especial O preguntar algo A mi papá Que está trabajando Que lo quiero mucho Muy bien ¿Y su papá está en dónde? Científico loco Aquí está el científico loco Keiner, un saludito para ti también Hola Un saludo muy especial para Keiner Y por supuesto Pues yo espero que siga conectado con mi clase Mi parche Recuerde que usted puede llamarnos a través del 648-4820 Y contarnos acerca Pues obviamente De qué le parece nuestro programa Y cómo está la clase de hoy de ciencias naturales Antes de continuar con unos refuerzos El profe quiere dar unos daticos, ¿cierto? Así es, interesantísimos Mis queridos jóvenes Los ecosistemas se han clasificado y se han dividido ¿Cierto? Hay algunos ecosistemas Bosques de pino Muy bien Matorrales Pastizales Son ecosistemas muy, pero muy específicos Sí Y estos, a su vez Tienen unas fronteras Sí, muy bien Y se diferencian algunos O tienen ciertas características Que es lo que teníamos un poquito más abajo ¿Cierto? Como por ejemplo La diversidad La diversidad O sea, fíjate que ¿Qué es la diversidad? La diversidad Sí Bueno, pues son muchas cosas Es cuando hay muchas Tres tipos de algo Exacto, exacto Y esta diversidad Es tan grande Que se divide en tres Bueno, las Palabras Conceptos Hay tres especificaciones Muy bien Alfa Beta Y gamma Alfa Con la letra A Hace referencia Al Describe el número Describe el número de especies Muy bien Especies Especies que conviven en este Espacio En este entorno Ok B De beta ¿Cierto? Sí Que hace la comparación de ecosistemas ¿Qué tan parecidos son? ¿Qué diferencias tienen? ¿Qué diversidad hay? Exacto Muy bien Muy bien ¿Y? Y la gamma Sí Que es con la Y Bueno, la representamos con una Y ¿Cierto? Que es la diversidad geográfica Entonces, ¿dónde está? O sea, ahí hablamos de ubicación De lugar Ubicación Muy bien Por ejemplo Hablemos de plantas ¿Es lo mismo las plantas de un departamento al otro? La ubicación geográfica es distinta Es diferente Claro, las condiciones Por ser la Esta ubicación geográfica diferente Pues las condiciones climáticas también son diferentes Cambian Entonces, podemos decir Que encontramos una rosa En Norte de Santander En Norte de Santander Aquí la Pero de pronto puede variar Puede variar Es diferente Ok, entonces ahí teníamos un poquito acerca de unos datos Pues obviamente de ecosistema De lo que estamos hablando ahorita Factores bióticos Y factores abióticos Continuamos con este parche educativo Hoy en Ciencias Naturales Con Mr. Frank Quien nos está enseñando acerca de ecosistemas Ahora llegó el turno para los jóvenes de octavo y noveno grado Así es, mi querido Ronnie Pero con ello vámonos a adentrarnos un poquito más Ajá, sí Porque ya hablamos de un entorno que le llamábamos, ¿qué? Ecosistema Ecosistema ¿Qué es especie? Tenemos unas características Especie es miembro de una población Miembro de una población Tú y yo podemos ser una especie Sí De presentadores aquí en medio de esta población del canal Muy bien Se reproducen entre sí Hasta allá no llegamos Hasta allá no podemos Tienen características similares Sí O sea, por ejemplo Que el cabello Que las orejas Sí, tenemos cabello Tenemos pies Pero usted Pues yo soy muy bonito Ustedes como que no mucho, ¿no? O Yo soy más simpático Él es bonito Yo soy simpático Ah, bueno, listo Listo Ejemplos Pues los humanos somos homo sapiens Sí Fíjate que ya lo dijimos Comparamos aquí algunas cosas Cuando hablamos de esta especie, por ejemplo De la que estábamos hablando tú y yo Hablábamos de qué De los humanos De los humanos, ¿cierto? Y cómo nos podemos reproducir entre sí Obviamente no hay hombre con hombre Mujer con mujer, ¿cierto? Simplemente Mujer con mujer Sí Hablamos de Cuando hablamos de reproducción Entonces obviamente se necesita ese complemento Un hombre y una mujer Un hombre y una mujer Listo Muy bien Ahí podemos dejar Listo Esas serían las características de especie Para que ustedes la apunten en su cuaderno de ciencias naturales Y pues obviamente una de las De los No sé De los puntos principales Pues nosotros Los humanos Que nos podemos reproducir El ejemplo más claro Y que tenemos Exacto Somos los seres humanos Así es Ahora hablemos de población De población Esto está muy poblado ahora Sí, puede ser ¿Cierto? Sí La gente se le olvidó que hay COVID Me dijeron que Ronnie era de De Cúcuta 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 mano Ok, o sea que en este caso Bueno, hablando antes de continuar con población Toche es un pajarito de nuestro departamento Bueno, el departamento donde yo soy Norte de Santander Y hace parte de estas especies De los animales Que se pueden reproducir En este caso pues Pajarito con pajarito Exacto Pero fíjate Allá vamos Allá vamos Porque Decíamos antes que Las flores de Norte de Santander No se parecían a las de Santander Ajá ¿Cierto? Entonces Eso mismo pasa Eso es lo de la ubicación geográfica ¿Cierto? Pues bueno El ser humano Si se puede reproducir Así sea De un departamento Norte de Santander Y un Santander Eso si se puede Y sale alguien bien arrecho ¿O más o menos? Me dio mano Toche Algo así va a salir Pero eso lo vamos a hablar Con los de décimo De once ahora más tarde Sí, sí Más adelante Resulta que estos Hay especies muy similares Hay especies muy similares Tú ponías el ejemplo del Toche Creo que aquí No sé No he estudiado mucho Porque como yo estuve en Michigan ¿Cierto? Ah, usted estuvo por allá Ah Sí, sí El Toche de Norte de Santander ¿Cierto? Creo que aquí también hay Toches Sí, yo creo O pajaritos similares Pajaritos similares Sí ¿El Toche de qué color es, por ejemplo? El Toche es amarillo con negro Exacto Aquí también existen algunos pajaritos Amarillo con negro Y de pronto llega alguien De Norte de Santander Y dice Uy, como yo, por ejemplo Sí Un Toche O un pájaro Toche Dice usted Un pájaro Toche Sí, ahí está Pero fíjate que Ellos tienen características Especies Como son una especie diferente Sí Porque es el Toche de Norte de Santander Y digamos El pajarito de aquí De Santander De Santander ¿Cierto? Ah, aquí se le llama el pajarito cocinero Acá en Santander se le llama pajarito cocinero En Barranca Bermeja, exactamente Son muy parecidos Sí ¿Cierto? Pero ellos tienen una característica Son dos especies diferentes Porque son pájaros Porque son pájaros Son... Bueno, la población son pájaros En este caso Sí Pájaros Pero son dos especies Dife Dentes Y entre ellos no se reproducen Ahí está Muy bien O sea que ya ahí Pues pasamos al concepto de población ¿Cierto? Que es un grupo de individuos Exacto Sí Ok Y aparte de eso ¿Qué es? ¿Qué nos dicen? Bueno Ya ellos Como son Ya le ponía yo el ejemplo De la especie Mis queridos jóvenes Las especies Son diferentes ¿Cierto? Y no se reproducen De pronto Entre... Bueno, si son de la misma especie Obviamente sí Sí Pero si son diferentes no Muy bien Pero pueden Cuando se habla de población Ya decíamos que la población En este ejemplo Que poníamos era ¿Qué? Los... Los pajaritos Los pajaritos ¿Cierto? Y ellos pueden coexistir En un mismo espacio y tiempo ¿Cierto? Así es Porque por ejemplo Vemos en un bosque Cualquier clase de pajaritos Diferentes Por ejemplo Los leones Que andan en manadas Los mamús Todo eso hace parte de la población Que es un grupo de individuos Además de eso Mister Fran Hay animales en Colombia Que están en vía de extinción Y también hacen parte Estas especies Hacen parte de esa De esa categoría Sí Y queríamos enfatizar hoy En esto Porque se está perdiendo Ya lo decías Son especies En vía de Extinción Quiere decir que ya Casi no Ya casi no están Y por eso Voy a nombrar el primero Se llama oso de anteojos Pero tiene un nombre científico Su especie Esa especie es La Tremactos Ornatus Ese es el nombre científico El nombre científico Ok muy bien Y tenemos como segundo Segunda especie Un jaguar ¿Cuál es el nombre científico? Bueno es la pantera onca Pantera onca Si científicamente hablando La pantera onca Muy bien Para que los chicos También apunten ahí El nombre científico Y el nombre Pues con el que nosotros Lo conocemos Además de eso Tenemos un tercer animal Y es el delfín rosado Que este delfín Pues se representa En los ríos En el Amazonas Exactamente En el río Magdalena También está Muy bien ¿Cómo es su nombre científico? Inia Geofren Geofrensis Inia Geofrensis Yo voy a deletrar S I-N-I-A-G-E-O-F-F-R-E-N-S-I-S Y científicamente ¿Cómo se diría? Inia ¿Cómo se diría? Inia Geofrensis ¿Se fue para dónde? No es que Está aquí o no está aquí Olé Ronnie como deletrea bonito Ah sí Yo sé deletrar El cuarto animal Mr. Frank Manatí del Caribe Manatí del Caribe Y científicamente Se llama Trichechus Manatus Trichechus Manatus Sí Como una palabra Santanderiana Más bien Trichechus Manatus No Como de norte Porque Ariana dice Por ahí changos De la Patagonia Algo así Ah bueno Eso es Ariana Changos fritos De no sé dónde El pez sierra Sí El pez sierra Tiene Pristis Pectinata Pectinata Ajá Ese es el nombre Cinti Son especies Que están En vía de extinción Porque Lamentablemente El ser humano Pues ha Tratado de acabar Con ellos Por sus riquezas Obviamente Dicen que el delfín Rosado Es que es muy bueno Para coger energías Eso es Ajá Sí Hay 407 especies En vía de extinción En Colombia Estas son algunas Este es el top 5 Es el top 5 De las especies En vía de extinción Sí Que quisimos Que encontramos Que encontramos Además de eso Dos no las encontramos Mister Fran Además de eso Yo quiero contarle Que uno que yo recuerdo En ese momento Es la tortuga marina La tortuga marina Que se representa Pues que está En el océano Atlántico También está En vía de extinción Por la contaminación De nosotros Los seres humanos Con todo el ecosistema Cada rato Pues estamos Contaminando Y contaminando Y por eso es que Los animales Están en vía de extinción Es muy importante Que nosotros Conservemos Todos estos animales Miren Que tan importante es Que sin ellos No podemos vivir Claro La fauna Y la flora Son muy importantes Mis queridos jóvenes Y queridos Aquellas personas Que nos están escuchando Y que nos están viendo ¿Cierto? Aquí también nos escuchan Sí, acá nos escuchan En los medios comunitarios Muy bien Es muy importante Que cuidamos De esta fauna Y esta flora Porque sin ellos No podemos existir Así de sencillo Así de sencillo Por supuesto Para los chicos De octavo y noveno grado Que están viendo Acerca de las especies Estamos hablando De especie Población De animales Y de vía de extinción Nosotros tenemos Una tarea para la casa Para que estén muy juiciosos Apuntando en su cuaderno De ciencias naturales Mister Fran La tarea Bueno Mis queridos jóvenes De octavo y noveno Ustedes van a investigar Y van a elaborar Un cuadro En donde representen Las especies animales Más representativas De la región De la región Donde viven Cierto No olviden colocar El nombre científico De cada uno Ok Entonces por ejemplo Yo que vengo De Norte de Santander Voy a hacer mi tarea Coloco el pájaro toche Que es el pájaro Representativo De mi departamento Le busco el nombre científico Y lo apunto Ahí con otro color Lo puedo dibujar O lo puedo imprimir Es más fácil Lo recorto bien bonito Y lo coloreo Que se vea bonito Y lo hago así En la tarea De octavo y noveno grado De ciencias naturales Hola Ronnie Me acabé de acordar De un animalito Que debemos cuidar Muchito ¿Cuál? Muchito 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 Hay algo que le llaman El fara El fara ¿Ya he escuchado La noticia por ahí? Sí Aquí en noticias Del canal Del canal Todo lo pasaron Sí ¿Cierto? Hay que cuidarlo Lo estaban maltratando Hay verdad Hay que cuidarlo Este también como que Va a estar en vía de extinción Además que ellos no O sea no son agresivos Si usted no Pues obviamente no los agrede Exacto Entonces es muy importante Miren los animales También son seres vivos Sí ¿Qué pasaba cuando nos portábamos mal? El papá y la mamá Nos daban qué? Fuete Fuete Sí Nos daban fuete Y con lo que encontraban ¿Cierto? ¿Y qué pasaba? Pues nos dolía Sí Y sentíamos Y llorábamos Los animalitos también sienten También son seres vivos Si uno les pega y los maltrata Obviamente También van a llorar Van a llorar Y van a estar tristes Sentir Así es Mr. Fran Por supuesto pues Además de eso es un mensaje de conciencia Para que usted obviamente Pues no contamine más el ecosistema Y cuide a todos los animalitos que nos rodean Yo los invito para que se pongan su bata Nos envíen la fotografía Acá a nuestro programa Aprendiendo la clase de ciencias naturales A través de nuestra línea de WhatsApp 317-5169-370 Además de eso Si usted tiene una mascotica en su casa Un perro, un gato Lo que usted tenga en su casa Una vaca, un caballo Para todos los que viven en una finca Bien chévere A las afueras de la ciudad Pues envíe una fotografía Acá a nuestro programa Para saludarlo Y saber desde qué parte de Colombia Nos está viendo Vamos a una pequeña pausa de comerciales Pero ya vamos a continuar Con Mr. Fran Y este parche de ciencias naturales Que se llama Mi clase Mi parche Ya volvemos Chicos, antes de continuar Con nuestro parche educativo Yo quiero decirle Que hay una campaña En este momento En el departamento En todo el país Que está circulando Gracias a la gestora social Que se llama Jenny Sarmiento Y pues que hace parte De esta campaña Quien la lidera Y por supuesto La secretaria de educación Que se llama María Eugenia Treana Quieren enseñarles A través de un video Una donatón Quieren que ustedes Donen computadores Una tablet Aquellos que tienen El recurso económico Y lo pueden hacer Para que los jóvenes En Colombia Sigan estudiando Estudiando Veamos el siguiente video Hola, les habla Jenny Sarmiento Gestora social Del departamento De Santander Invito a todos Los santandereanos A la comunidad De buen corazón A que se sigan Uniendo a la campaña Primero educado Que retirado A ese donatón De computadores Recuerde que nuestros niños Más vulnerables Del departamento Requieren de su ayuda En estos momentos Que estamos en estudio En casa Recuerden que pueden donar Un computador O una tablet Nueva O usada En buen estado La solidaridad Es el camino Para seguir adelante Me encanta que muchos jóvenes En Colombia Estén aprendiendo Con mi clase Mi parche Y además de eso Que quieran contarnos Que les parece el programa Por eso voy a recibir Una llamada en este momento Y yo la saludo Diciéndole a María Isabel Que está en mi clase Mi parche Mi parche ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes El día de hoy? Bien ¿Qué es lo que más Le ha gustado De la clase De ciencias naturales? Que dan muchos temas Y que son muy divertidos Con ese gran profesor ¿Le quiere mandar Un saludo a Mr. Frank? Sí, señor Acá está Mr. Frank La está escuchando Salúdalo Hola, hola Hola Yo soy la hija De la profesora Marley De la escuela Altavacal Ah, allá ¿Dónde vamos a ir? Sí, señor ¿Cuándo es que Nos van a invitar? Cuando quiera ir Que me den la dirección Ahí tiene una invitación Mr. Frank Para que obviamente Les enseñe a todos Los jóvenes De Colombia El sábado El sábado Sí Rumbo a altavacar El sábado Por supuesto A todos los jóvenes Que quieran llamarnos Acá a nuestro programa Muchas gracias Por hacer esta llamada A llamar a Isabel Y estar aprendiendo Con mi clase Mi parche Lo puede hacer A través del 648 4820 Por ahora Vamos a seguir Parchando A conocer Desde qué parte De Colombia Nos están enviando Sintonía Y están aprendiendo Con la clase De Ciencias Naturales Mr. Frank Tenemos jóvenes De Colombia Que quieren saludarnos Y quieren contarnos En el programa ¿Qué les parece? Veamos el siguiente video A ver Hola Mi nombre es Javier Cortés Monroy De Villa del Rosario Y quiero felicitar El canal Tropos El espacio educativo Ya que podemos Aprender más Un saludo Para mi clase Mi parche Un saludo Para mi clase Mi parche Javier Cortés Desde Villa del Rosario Norte de Santander Yo vivo ahí En esa Exactamente Ahí vivo yo En Villa del Rosario ¿Es hermano suyo o qué? No, no es hermano Pero pues vea Que vea el programa Que bueno Que bueno Por supuesto Tenemos a más Pues más saludos Más fotografías De televidentes Acá tenemos a Tatiana Barbosa Desde Río Negro Santander A ver Hola mi clase Mi parche Soy Tatiana Barbosa Vez Reportando a Sintonía Desde Río Negro Santander Quiero saludar A Cristian Frank Y siempre conectada Con mi clase Mi parche Tatiana Barbosa Bravo Que chévere Que esté conectada Con nosotros Desde Río Negro Hola Desde Río Negro Allá si alcanzo A llegar yo Además de eso Vamos con más fotografías De los televidentes Está Keiner Santiago Conectado con la clase De ciencias naturales Desde Girón Santander Este televidente Es fiel televidente Con el programa Ah si Y por supuesto Hay más jóvenes Ahí conectados El se llama Luis Francisco Garavito Y está viendo El programa Desde Florida Blanca Obviamente Parchando con nosotros Tocayo Tocayo Del profesor Ese que aparece En presente El que aparece Ya cierto Bueno ya lo sacamos De ese programa ¿Por qué lo sacaron? Ah es que no era tan Tan chusco como yo Ah No era tan simpático como yo Chicos de décimo Y un décimo grado Vamos a seguir hablando Acerca de pues Del ecosistema Pero en este caso Nos vamos a ir a la genética Vamos a hablar un poquito Acerca de los genes Del ADN Del ser humano Profe Francisco Mister Frank Mister Frank Porque Francisco no vino Ese fue el que despidieron Si 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 Así es Pues vamos a hablar Genética De poblaciones Muy bien Importante Pero que genética De donde viene la palabra genética De donde surge esta idea Imagínense Que había un monje Y naturalista Llamado Gregor Mendel Si Este monje Pues fue aquel Que le dio O este hizo Unos experimentos Así como yo Era científico como usted O estaba ahí Como haciendo cosas Los monjes Tienen Tienen esa característica Que tienen de pronto Esa Curiosidad Concentración Curiosidad Cierto Y en medio de esta Curiosidad El hizo Un experimento Si Hizo varios Experimentos Y Se dio cuenta De la variación genética O sea que Ahí es donde nace La genética De población Y donde la hizo Lo más curioso Fue que lo hizo Con unos Unos guisajes Unas alberjas Se dio Se dio cuenta Que Con esa experimentación Que hizo Cierto Si Pues variaba La genética En el uno En el otro Variaba Y empezaron Entonces Gracias a este monje Hacerse unos estudios Más profundos Ok Entonces Los chicos de ciencias Naturales Van a notar Ahí en su cuaderno Obviamente El concepto De genética De donde nació Todo esto Y pues esta idea Que nos dice Mr. Fran Acá tenemos Un concepto Más claro Mis queridos jóvenes Genética ¿Qué es genética? Es la que estudia La herencia Biológica De los genes Por parte De los padres A sus hijos O sea que Mr. Fran Esto quiere decir Como por ejemplo Cuando Uno se encuentra Una vecina En la calle Y dice Y no la había visto Hace mucho tiempo Oiga usted ¿Cómo se parece A su mamá? ¿Cierto? Hijo negado ¿El qué? El hijo negado O le dice No usted sí Usted sí no Usted es el hijo lechero Porque no es cierto Se parece en el cabello Se parece en los ojos Tiene genes Venga le hago una pregunta Ajá Y usted a quién se parece Yo me parezco A mi mamá también ¿Sí? Sí Pero ya le ha visto La cara al lechero Oiga respete Que mi mamá Está viendo el programa Ah caramba Doña mamá De Ronnie Qué pena Era un chistecito Nomás Es que normalmente Pues es como para Soltarnos un poquito Es que lo veo Como muy tieso Ahí así Así Listo Hablemos de los genes Entonces Mr. Frank Bueno Resulta que Podemos hablar De dos cositas Muy importantes Hay genotipos Y hay fenotipos Ajá Entonces iniciemos Con la palabra Más cortica Genes Sí Los genes Los genes Son un fragmento Del ADN ¿Cierto? Los genes son Fragmentos Recordemos que Con el profe Ya lo han visto Con el profe que estaba Sí Habíamos hablado de ese Él hablaba Del ADN ¿Cierto? Es la molécula Que permite el funcionamiento ¿Y qué? Y el desarrollo De los organismos Además de eso Acá hay unas letras Exacto Quería decirte Si ves estas letricas Que están ahí Sí Si las vemos ¿Son los compuestos O cómo se diría? Muy bien Resulta que Nosotros estamos compuestos Tenemos El cuerpo humano Por ejemplo ¿Qué tiene? Para que se vea completico ¿Qué tiene? Tiene manos Tiene brazos Piernas Cabello Cabeza Y decimos que El cuerpo humano Está compuesto Por varias partes Sí Tienen como su paquete El cuerpo humano Tiene su paquete Entonces Tiene pies Tiene manos ¿Cierto? Este en el caso Del cuerpo humano Sí De lo físico Y lo interno Ya El cuerpo humano Tiene esos componentes ¿Cierto? El ADN También viene con un paquete También viene con un paquete específico Muy bien ¿Cierto? O por ejemplo Cuando compras un plan De celular Sí Entonces en el plan Te dice No, es que el plan Trae tantos minutos Tantos mensajes El ADN Trae exactamente lo mismo Trae un paquete Y este paquete se compone de A Que significa Adenina Muy bien T Que significa Timina Sí La C Que es la citosina Y la G Que es la guanina Ya O sea Que ellos representan El ADN Como tal Exacto Ellos ayudan A A sintetizar El gen Los genes Ya Ok Muy bien Mr. Fran Y a través de que Ellos ayudan Avanzan en este gene A través de Algo que le llamamos Cromosomas Cromosomas Son 23 23 en el cuerpo 23 cromosomas Ok Entonces los chicos Ahí van a apuntar Ese dato Y a través de estos cromosomas ¿Qué pasa? Es donde nosotros Transportamos las características Entonces Yo por ejemplo Cargo el celular ¿Cierto? Sí Entonces en el celular Cargo ciertas características El celular tiene algunas características Tiene la cámara Tiene que el del lado de los mensajes Que el del internet ¿Cierto? Y en el celular Cargo esas características Sí, muy bien Para poderme comunicar El Estas características ¿Cierto? Del ADN ¿Se dividen entonces? De esos 23 3 cromosomas Que decíamos Se dividen en genotipos Y fenotipos Muy bien Ok Bueno El genotipo Es la composición genética De la persona Todo lo que está Por Dentro Todo lo que está por dentro ¿Ya? Y Es la parte química La parte que usted Normalmente hace Exacto Experimenta De la parte química Y ahí se puede hacer Y ahí se puede hacer la prueba De la ADN Y demás Exacto Por ahí hay una presentadora Que lo tiene ¿Si lo ha visto? Exacto Si No voy a echarle flores No le eches No le eches No porque es que dicen Que las personas con hoyitos Son más bonitas Y entonces ¿Será? Por eso es que no he hecho flores Porque él los tiene Somos lindos Somos lindos ¿Qué se le puede hacer? Bueno Bueno ¿Y qué otras características? ¿Qué otras? El color de ojos Por ejemplo Ajá Esto puede ser Genotipo y fenotipo Porque a veces A veces no sé Pero nosotros podemos identificar El color de ojos ¿Lo da quién? ¿El gen de quién? De papá y mamá De mamá y la papá Esa unión que se hace Porque el profe La vez pasada O lo recordamos En clases pasadas De que había un gen Que era más que Más fuerte que el otro Y es más dominante Y entonces Esto hacía que El color de nuestros ojos Fuera Tuviera unas características Más específicas ¿Cierto? Exacto Que por ejemplo Los ojos marrones Verdes Los ojos del papá Los ojos de la mamá ¿Cierto? Bueno Muy bien Tenemos Ole Yo ayer me llamé A un profesor ¿Usted? Si yo lo llamé Ajá ¿Y qué pasa? Oiga mano Cuéntenos Alguna cosa de esas Que usted sabe ¿Y él qué le dijo? Que sí Escuchémoslo ¿Qué le parece? Listo Hágale Vamos a escucharle ¡Vale profe! Hoy te voy a hablar Acerca de la diferencia Que existe Entre fenotipo Y genotipo Te voy a poner Un ejemplo Súper sencillo Para que te quede Muy claro Imagínate que tú Imagínate que tú vas Por la calle Y de repente Una chica te dice Pss Pss Oye Me encanta Tu fenotipo Tú automáticamente Te preguntas ¿Qué me trató de decir? Te lo voy a poner De una manera Súper sencilla El fenotipo Son las características físicas Es decir El color de tus ojos El color de tu cabello Tu altura Todo lo que tú puedes percibir Con tus ojos A simple vista En el caso Del genotipo Es decir Con G de gato Hace referencia A los genes Recordemos que En nuestro núcleo De la célula Poseemos ADN Y cada sección Del ADN Hace parte O es comprendido Como los genes Entonces El genotipo Son los genes Que permiten La expresión De nuestras características físicas Ahí tenían Características De este profesor De este docente José Pablo Cornejo Quien nos enseña Un poquito acerca Pues de ADN Y demás ¿Cierto Mr. Frank? Colega queridísimo Un saludo Un saludo también especial A José Pablo Cornejo Él se fue Por convicción propia A trabajar Con los más necesitados En un sitio lejano ¿Adivine dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Por allá donde tienen Un fenotipo específico ¿Cuál es el fenotipo? Le voy a dar El fenotipo de ellos Allá Más que todo Es Su color de piel Su color de piel Es oscurito Es como oscuro Exacto O sea que estamos hablando de Chocó De allá estamos hablando Allá es donde está el profe A los jóvenes también Que nos están viendo Desde el Chocó Al profe Que se fue también A trabajar allá Al Chocó Interesantísimo Interesante Y por supuesto Nosotros vamos A retomar un poquito Acerca del ADN Me parece un tema Bastante interesante Todo esto de la genética De todo lo que pasa De papá o mamá A los hijos Para que ustedes apunten Los datos más curiosos En su cuaderno Acá tenemos un poquito Acerca pues del concepto Mister Fran Volvamos obviamente A apuntar O a nombrar Acerca de la genética Vamos a apuntar esto Que es la genética La genética Es la herencia biológica Jóvenes La genética Es la herencia biológica Si Que le dan los padres A los hijos Muy bien Ya El color del cabello El tipo de sangre El color de la piel Cierto La contextura La contextura Si es alto Si es bajito Si Cierto Es eso Muy bien Importantísimo Ok Entonces vamos a hablar Un poquito acerca De los genes Vamos a profundizar Entonces en este tema Los genes Los genes Mis queridos jóvenes Son fragmentos De ADN Cierto Ya lo decíamos Si Y la molécula Es la molécula Que permite el funcionamiento Y el desarrollo Y el desarrollo De los organismos Decíamos que Este gen Tiene Esa particularidad Una particularidad Y es que viene cargado Si Tiene Todos unos componentes Viene cargado ahí Y que tenía Adenina Timina Citocina Y guanina Y guanina Ya Entonces todos estos Cuando se unen Se convierten en Algo que le llamamos ADN Y se convierten En 23 cromosomas Cromosomas Y estos son los que Sintetizan los genes Muy bien O sea que a través De los genes Pues lo que hacen Estos Este ADN O estas partículas Que ya nombró Mr. Fran Pues se unen Sincronizan Se sincronizan Y ahí salen Muchísimos Cromosomas ¿Cierto? Exacto Exacto 23 específicamente Muy bien Estos son los que llevan La herencia Esa genética ¿Cierto? Esta genética Y entonces Esas son las que Le dan las características Físicas Físicas Y químicas también Sí, también A otro ser ¿Cierto? Exacto Muy bien Entonces los chicos Van a estar apuntando En su cuaderno De ciencias naturales Vamos a continuar Avanzando en este tema Ahora hablemos De fenotipo Y genotipo Ole, el profesor Nos ponía un chistecito Bótelo ¿Cuál es el chiste? No, el cuentico Que nos echó Ajá ¿Cuál es? Recuerda que decía El científico ese Que quería conquistar A la muchacha Y vio pasar A la muchacha Pasar Y le dijo Uy Me encanta Tu fenotipo Me encanta Tu fenotipo Y la china Toche Yo creo que era Toche Porque no entendió Que era fenotipo ¿Cierto? No entendió Y entonces Pues bueno Se dejó conquistar Por el científico Solo para saber Que era fenotipo Y entonces un día En confianza Le dijo Cuando estaban tratando De En esa noche romántica Cuando sus genes Estaban Cierto Ole ¿Qué es fenotipo? Yo me enamoré de ti Tú enamoraste de mí Por mis fenotipos Entonces Por tus características Físicas Visibles O sea que Ahí está el chiste Ahí en ese momento Era que me tenía que reír Era como un cuento Ah era como un cuento Ah bueno bueno Sigamos hablando De fenotipo Y genotipo Mejor 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 Bueno Rápidamente El genotipo Volvemos a recordarlo Mis queridos jóvenes Apunten en sus cuadernos Es la composición genética De una persona Muy bien Lo que lleva por dentro Ya Y fenotipo Y fenotipo Es la manifestación física De un rasgo distintivo Ya Cualquier característica Cualquier Que se ve Externo Por eso que se enamoró De ese fenotipo Así es Que piropo Y por supuesto Tenemos tarea Para los chicos De décimo y undécimo grado Acá está la tarea Por mi ser fran Mis queridos jóvenes Apunten en sus cuadernos Miren Van a investigar En su familia Cuáles características Fenotípicas Comparte Comparte tú con ellos El color del cabello El color de hojas Estatura El color de ojos Perdón Estatura Etcétera Entre otras Ustedes van a mirar Hagan una tabla Mi papá Háganla con sus papás Preferiblemente Háganla con sus papás ¿Sí? Y ojalá estén los dos Ajá Porque De pronto dicen Caramba No, este me salió El hijo del lechero En el caso Por ejemplo Suyo En el caso mío Háganla con sus papás Háganla con sus papás No sea que de pronto Vayan y identifiquen Otras cosas O se enteren de otra cosa Que no quieran enterarse Ahí encuentran los papeles De adopción Y todo eso ¿Cierto? Puede ser que lo encuentren Ojalá no les pase eso Nosotros vamos a una pequeña Pausa de comerciales Y ya vamos a regresar Con este parche educativo Que se llama Mi clase Mi parche Ya volvemos ¿Cuántas fotos quedaron ahí? Ahí quedaron bastante Ahí quedaron bastante Déjenme presentar Mire Amigos Vamos a continuar Con nuestro parche educativo Y además de eso Quiero contarles Que tenemos muchas fotografías De televidentes Sintonía desde cualquier parte De Colombia Que envían acá A nuestro programa Así que hagámoslo Aquí parchando A ver A ver A ver ¿Qué fotos tenemos por ahí? ¿De la gente que está parchando? Sí La gente que está parchando Acá tenemos A Disvanesa Desde Rubito Que bajo conectada Con el parche de hoy Qué bonito Hola Que se conecten con nosotros Así es Y que aprendan con Mr. Fran Además de eso Mr. Fran Hay otro joven Que está enviando una fotografía Él se llama Cristian Alejandro Y envía esta fotografía Desde la Don Juana Norte de Santander Ole A Doña Juana Porque tiene muchos hijos No, no, no No es Doña Juana No Es de la Don Juana Ah, de la Don Juana Así es Y acá tenemos A otros compañeros Ella se llama Alejandra Y Esteban Y envían esta fotografía Desde Yarumal Antioquia Mejor dicho Ave María Ave María Pues aquí hay otra joven Que se llama Elsa Y envía esta fotografía Desde Río Negro Santander Ahí sí lo has escuchado Bastante Sí, allá como que sí Río Negro sí he escuchado He pasado por ahí ¿Ha pasado por ahí? Sí, bastantes veces Tenemos a otro joven Con su bata Se llama Julián Daví Y está conectado Bueno, estudia en el colegio Santa Isabel de Hungría Y envía esta fotografía A nuestro programa Hoy con la bata Aprendiendo con el científico Así es Mr. Frank Pero internacionales No se me ha vuelto ¿No? Sí, no, ya Porque dice que de Hungría ¿De dónde? De Hungría, ¿no? Acá tenemos A María Continuemos con las fotos María Sofía Que envía esta fotografía A nuestro programa Y también es del colegio Santa Isabel de Hungría Ah, es un colegio Es colegio Ah, yo pensé que era Que estábamos También nos veían Desde Hungría No, sí Pero sí nos ven Por allá a otros países Pero no Espere, espere Continuemos con otro joven Que está conectado El día de hoy Él se llama Juan Daví Gómez Del grado décimo Y está pues Obviamente Parchando con la clase De ciencias naturales Qué bueno, qué bueno Qué bueno, ¿no? Chusco el muchacho Ay, pues no sé Pero bueno Acá tenemos A otra joven Se llama María Fernanda Eh Envía esta fotografía A nuestro programa El día de hoy Es del Tabacal Me dijeron Allá vamos a ir el sábado ¿Allá van a ir el sábado? Sí Aquí me dijeron Que el sábado Vimos por allá el Tabacal Donde la profe Marlene A usted yo creo Que no lo van a llevar Por allá Porque no se puede Yo creo que no ¿O será? Yo llevo carro propio Ah, si ustedes no van Yo voy Yo me voy solo Sí Ahora llegó la oportunidad Del espacio para los personeros Aquellos líderes estudiantiles Que nos cuentan Acerca de su institución Mi nombre es Andrés Martínez Que soy el personero De la Escuela Normal Superior De Bucaramanga La institución de calidad Formadora Docentes Para la Vida La escuela que lleva Más de 140 años En funcionamiento Destacada por dedicar Gran parte de su tiempo A formar ciudadanos Para el mañana Que tengan tanto ética Como profesionalismo En sus deberes Y sean conocedores De sus derechos Y que estamos en el país Del extremo norte De Sudamérica Con una tasa De natalidad De 1,82% Y estamos No solo 8% Sino líderes De su comunidad Y educadores Ahí tenían el espacio Para los personeros Si usted quiere enviar Un saludo Quieren contarnos Acerca de la educación De su institución Lo puede hacer A través del 317-5169-370 Y contarnos Cuál es la educación De su colegio Además de eso Hay más fotografías Acá en nuestro programa Tenemos a una televidente Que se llama Valentina Romero Y hoy vio este programa Desde Soacha Condinamarca Conectada con mi clase Oiga, saluditos Yo me crié en Soacha En San Mateo ¿Sí? Sí, sí De razones Así usted No, honestamente Yo me crié en Soacha ¿Hay muchos científicos allá? Sí, 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 sí Y usted Bastante ¿Salió de ahí? De allá salí Saludos a Soacha También allá a Soacha La gente en Bogotá Tiene los genes de Soacha De esta gente Saludos a todas las personas Que nos ven a nivel nacional Y por supuesto Se conectan con nuestro Parche educativo Recuerde que Esto es una estrategia Esto es un espacio Educativo diseñado Por el gobernador De Santander Mauricio Aguilar Quien un día dijo Oiga, ¿cómo podemos Hacer que la educación Llegue a todos Los hogares colombianos? Por supuesto Nos vemos mañana Con clase de ciencias sociales Esto fue Mi clase Mi parche ¡Chao! Chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.